Hola saludos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo con todos ustedes. Hoy se va a celebrar la segunda jornada de la Liga División de Honor de Bolos y el partido seleccionado para la noche de hoy sábado es el que se va a disputar dentro de un momento en esta bolera de Murlera, una bolera que va a celebrar hoy un partido histórico puesto que nunca se habían enfrentado estos dos equipos, el equipo más joven en esta máxima categoría y el equipo más veterano como es el equipo de Torrelavega-Siez que hoy visita a los Remedios Vitalitas y bueno pues el equipo de los Remedios Vitalitas que por otra parte también debuta en la División de Honor en su bolera. El pasado día perdió la primera jornada, la bolística de Torrelavega que empató y tenemos con nosotros a los dos capitanes, tenemos a Víctor Cajigas, capitán de los Remedios y a Gonzalo Busquiza, capitán de la bolística de Torrelavega. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy un hecho histórico el que vamos a celebrar dentro de un momento, ¿no? Sí, para esta peña es el primer partido que se va a disputar en División de Honor en esta bolera y bueno, la verdad que sí, es un hecho histórico. ¿Sacudidos ya los nervios con ese primer partido de Liga que jugabais el otro día en Oruña? Bueno, para nosotros el hecho de disputar esta Liga de División de Honor, pues al principio somos gente que hemos disputado pocas ligas y el otro día sí que es verdad que hemos jugado un poco tensionados. Yo creo que no hemos jugado a nivel que estamos jugando porque la pretemporada creo que se está jugando bastante bien, pero bueno, a ver si hoy jugamos más tranquilos y lo ponemos complicado. ¿Hay diferencia en jugar en primera categoría en jugar en esta División de Honor? Sí, sí, hay bastante diferencia, sobre todo hay determinados equipos, los seis o siete primeros equipos de Liga de División de Honor pues sí que marcan bastante diferencia por los de primera regional, pero bueno, nosotros este año lo que tenemos que hacer es intentar jugar bien y jugando como hemos jugado el año pasado en primera regional tenemos opciones de mantener la categoría, que es el objetivo. El mantener la categoría es el objetivo del equipo de los Remedios Vitalitas, como ha dicho su capitán, el equipo torralaviense que ha comenzado la Liga con la baja de un jugador importante como es el Lolo Laviz, bueno, pues va a afrontar hoy su segundo partido. El pasado día, bueno, pues consiguieron amarrar un punto después de ponérseles el encuentro complicado frente a Rivamontán al Mar y ¿qué esperáis en la jornada de hoy, Gonzalo? Hombre, buenas tardes. Siempre se espera ganar, siempre se espera ganar. Como es lógico, intentaremos jugar bien y hacer todo lo posible por conseguir un triunfo en una bolera que está en perfectas condiciones. ¿La baja de Lolo Laviz os obliga a hacer cambios prácticamente en el planteamiento que tenéis pensado antes de comenzar la Liga? Sí, porque Lolo y Mosquera son dos jugadores muy diferentes, ¿no? Sí que hacemos cambios, pero bueno, intentaremos que se note lo menos posible y cumplir los objetivos. El conseguir la temporada como la del pasado año sería brillante, ¿no? Hombre, todo un éxito, todo un éxito. Ya se nos escapó el triunfo en la Copa P-Gol, que ganó la acabada. El año pasado ganamos la Copa Cantabria, que empieza dentro de 15 días. Y bueno, y en la Liga intentar hacer lo mejor posible y quedarlo más arriba. Bueno, muchísimas gracias. Suerte a los dos, que veamos un buen partido, Víctor, y a disfrutar. Eso es lo importante. Bueno, que veamos un buen partido, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya seguidamente empezamos a narrarles lo que ocurra en este encuentro entre los remedios vitalitas y la piña holística Torre la Vega-Síez. A las órdenes del colegiado José Manuel Méndez, los equipos van a presentar las siguientes alineaciones. Por parte del equipo Torre la Vega-Síez lo hace con Luis Ángel Mosquera, que en esta ocasión sustituye al lesionado José Manuel Laviz, Gonzalo Egusquiza, y San Navarro y Mario Pinta, quedándose en el banquillo, aunque, bueno, pues es un banquillo que por muy mal que se planteen las cosas no va a poder salir. Repetimos que se encuentra lesionado el jugador Lolo Laviz. Mientras que por parte del equipo local, los remedios vitalitas, va a intervenir con su equipo habitual, con el equipo que inició la Liga la pasada jornada, formado por Federico Díaz, Pablo Ramírez, Miguel Guardo y Víctor Cajigas, quedándose en el banquillo el jugador, el más veterano de cuantos intervienen en esta Liga División de Honor, como es Santiago Guardo Tati, jugador que estaba el pasado día en ese programa que les ofrecíamos, esa tertulia de los bolos, desde el restaurante La Oliva, aquí en Guarnizo, donde nos atendía las mil maravillas el amigo Gelo Castanero. Bueno, pues decirles que el árbitro es José Manuel Méndez, el anotador Germán Ruiz Canales, y un partido sumamente interesante en el que se presenta en esta jornada. Como les hemos dicho, dos equipos que nunca anteriormente se habían enfrentado en competición y que lo van a hacer en la jornada de hoy. La peña bolística de los remedios vitalitas, recién ascendido a la División de Honor, junto al equipo de la rasilla neumático Soznayo, que va a intervenir en esa máxima categoría por primera vez en este encuentro, que ya el colegiado va a citar a ambos contendientes para sacar las fotografías de rigor y también para echar la moneda al aire. La jornada segunda de la Liga División de Honor, que se va a completar con los siguientes encuentros. Se está disputando a esta misma hora en la bolera de Loredo, perdón, en el partido entre Ribamontán al marco de Fer y Peña Castillo a Nievar Maiva. También se está disputando a esta misma hora el partido Velo-Pontejo-Nereo-Hermanos. Y en la bolera de Renedo, en la bolera Jesús-Vela, el equipo de Renedo que se adelantaba en los dos primeros chicos frente a Puerta Roper, iban 2-0 a favor de Renedo. En el tercer chico han mandado a ganar a 51 y han conseguido hacer 50 ídolos de Puerta Roper. Por lo tanto, el resultado parcial que campea a la hora del comienzo de este partido era Renedo Jesús-Vela 2-Puerta Roper 1. A medida que avance la retransmisión que les vamos a ofrecer a continuación, les ofreceremos el resultado final de ese partido, Renedo Jesús-Vela-Puerta Roper, así como de los resultados que obre en nuestro poder y los que no, al final de nuestra retransmisión, en ese panel que realiza nuestro compañero Faito Martín Gamero, les informará de los resultados de los partidos que se celebran en la jornada del sábado. Mañana domingo también estaremos con todos ustedes, puesto que a partir de las 12 de la mañana el partido de la jornada está en la bolera Agustín-San Pedro de Torres, donde el equipo local recibe al conjunto de hermanos Borbolla-Villa de Enoja. El equipo de Torres, que viene de perder en la primera jornada en la bolera Mateo-Grijuela frente a Peña Castillo, mientras que el equipo de Enoja, el actual campeón de liga, cedía un empate frente al equipo de Renedo-Jesús-Vela. También mañana se celebrarán en la bolera de la Tapia de Sobarzo, Sobarzo-La Resilla-Demático-Sosnayo, dos equipos que vienen de perder la primera jornada, y en la bolera de la acabada, dos equipos que ganaron en la primera jornada, Río Tuerto-Villa-Pasiega frente a Ruiz-Barroso-Oruña. Completando la jornada, decíamos que estaban jugando hoy, juegan mañana el partido entre Riva Montaga al marco de Felipe, ya Castillo-Níbar Maiva, será mañana a las cinco de la tarde en la bolera de Loredo. Al tiro que le corresponde ir al equipo de los Remedios Vitalitas, la raya que la está colocando Gonzalo Busquiza, capitán de la Peña Bolística de Torrela Vega, raya alta a la mano, emboque de valor 10, el que ha puesto el capitán torrelaveguense, y vamos a ver qué distancia es a la que se va el equipo local. Bueno, 15 metros, raya alta a la mano, emboque de valor 10, y va a dar comienzo el primer partido de esta segunda jornada que ven ustedes aquí en Popular Televisión, la televisión de los bolos, con nuestro deporte vernáculo. Tenemos que agradecer a esa gran audiencia que hemos tenido en esa primera jornada de liga, y ya saben que los martes también nuestro programa Tertulia, donde analizamos la actualidad bolística, el próximo martes estaremos en Suances, porque allí se ha inaugurado el restaurante Arrocería La Solita, propiedad, bueno, pues lo que anteriormente era el restaurante Sidney de Suances, donde el amigo Andrés San Miguel Regueira les va a tener las mismas maravillas, también los mismos propietarios del restaurante La Duna, y bueno, pues desde allí, desde este restaurante que abría sus puertas ayer viernes, les ofreceremos el programa del próximo martes a partir de las 10 de la noche. Miguel Guardo ha sido jugador que ha iniciado las primeras bolas, nacido en el año 1984, cuarta temporada, para el jugador Miguel Guardo, ahora va a ser el jugador local Federico Díaz, nacido en el año 1987, en la sexta temporada, primero estuvo dos, en la segunda ahora, y anteriormente había estado en cuatro ocasiones. Seguramente que es un equipo, bueno, pues que en cuanto se acude a la presión, lo podrán hacer lo mismo que hicieron la pasada temporada, la bolera que, como ven, ustedes presenta un aspecto extraordinario, y bueno, pues se pueden hacer muchos bolos hoy, en este encuentro, correspondiente a la segunda jornada, a la Liga Pebol, la Liga División de Honor, ahora bien lanzada la bola por parte del joven jugador Pablo Ramírez, un Pablo Ramírez nacido en el año 1993, en su quinta temporada con el equipo de los Remedios, anteriormente ha militado en las escuelas bolísticas, Toño Gómez, y la escuela de bolos de Bezana. Por lo tanto, un jugador con 20 años, 21, que hace la primera temporada, y el jugador más veterano de los cuatro que intervienen en el equipo de los Remedios, es quien está en la zona de tiro, Víctor Cajigas Alonso, nacido en el año 1975, es la cuarta temporada de este jugador, bien puesta la primera de las bolas, son 13 bolos, dejando buen virle. El equipo de los Remedios Vitalitas, recién ascendido a esta máxima categoría del bolo Palma. Bueno, en total 15 bolos. De tiro, 15. La situación de las bolas en el virle nos hace esperar un posible cierre. Buena temperatura en esta bolera de muslera, pero también el aire que corre, y bueno, pues habrá que ponerse la chaqueta, porque al sol da gusto, pero a la sombra, bueno, pues se nota cierto fresquillo. Muy bien, perfecta la bola de Federico Díaz, cuando ven ustedes bolos nuevos. Gracias. Gracias. Bueno, pues esta bola de Víctor Cajigas, es que puede complicar la posibilidad de cierre en esta ocasión al equipo de los Remedios. Vamos a hablar a Pablo Ramírez. Muy bien. La colocó en su sitio Pablo Ramírez, 23 y 5, 28. Vuelven a colocar a tres por bolas las bolas para poder tener opciones de cierre. Es importantísimo conseguir los 40 bolos, porque de esta forma obligarían a hacer uno más a la peña bolística Torre la Vega de Sier. Hay que jugar con el primero. Y de nuevo va a ser Pablo Ramírez, quien intente en esta ocasión buscar la fila de fuera, pero posición a la mano. La dejó muy corta. Se le ha marchado con el primero y el segundo. Un equipo que seguramente el pasado año, jugando en la primera categoría, cerraría la mayoría de las veces desde esa distancia. Pero también es lógico que pueda acusar esa presión. Muy bien, muy bien la bola de Miguel Guardo, 32 y 5, 37. Tres bolos tiene para cerrar Víctor Cajigas. Ahora sí hay que dar al primero, aunque se vaya solo. Qué diferencia de quedarse en 39 a poder conseguir 40 bolos. Hoy, 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 se le ha caído prácticamente de la mano la bola a Víctor Cajigas. Total 39. Han desaprovechado una buena oportunidad para poder conseguir el cierre. Y ahora que tirará mucho más tranquilo, mucho más relajado, el equipo de Torre la Vega, porque no tienen la necesidad de poder conseguir un bolo más. Y con 40 bolos tendrían suficientes para conseguir el primer chico. Primera bola adelantada de Mario Pinta, metiéndola en caja. La bolera, aunque se encuentre en un estado extraordinario, no presenta peligro para poder pasar las bolas a la red alta. Pero conviene jugar adelantado por si acaso, porque las bolas que peguen cortas pueden coger el primero, pueden derribar tres bolos y pueden tener serios apuros, aunque es la raya alta de concurso, no es la raya alta máxima la que puso Gonzalo Busquiza. Bueno, pues ha cumplido Mario Pinta. Ahora de nuevo con el 2, que derriba tres bolos y Saz Navarro. Bueno, pues ahí va ahora Luis Ángel Mosquera, jugador y presidente de esta peña bolística, Torre la Vega Síez, que ha tenido que reemplazar de momento al lesionado José Manuel Laviz. Mala suerte, no iba mal esta bola de Mosquera. Luis Ángel Mosquera, que es el jugador, su séptima temporada con la peña bolística de Torre la Vega, jugador ya veterano, nacido en el año 1965. Uy, 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 qué peligro podía presentar esta bola de haber cogido el tercer bolo de la fila del medio. Está dejando buen virle. Muy bien. Van 17 bolos, un equipo que de momento está notando veteranía, está sabiendo a lo que tira. Y yo creo que tienen en la mano la posibilidad de adelantarse en el marcador. Total 19 desde el tiro. Desde el tiro, 19. Y es el riesgo que se corre. En el momento que de 15 metros no se cierra, es dar muchas facilidades al equipo contrario. Han tirado prácticamente a placer. Y los torralavegenses, que sería sorpresivo que no cerraran en esta primera tirada del primer chico. Muy bien. Continúa coleando esas noticias aparecidas últimamente de la Federación Española de Bolos. Y bueno, pues durante el desarrollo del programa del próximo martes analizaremos la situación como está. Muy bien, ahora la segunda bola también con cinco bolos. Es decir que, bueno, pues tras la dimisión del presidente de la Federación Española de Bolos, José Luis Voto, una vez producida ya la vacante en la presidencia durante el mandato de la Asamblea General, se ha de iniciar de inmediato elecciones. Hay que decir que la Junta Directiva de la Federación Española de Bolos ha acordado por unanimidad en la jornada de ayer viernes convocar elecciones a la presidencia el día 7 del 4, es decir, pasado mañana, el lunes, ya a partir de ese momento se convocan las elecciones a presidente de la Federación Española. De acuerdo con el calendario electoral, momento a partir del cual la Junta Directiva queda disuelta, constituyéndose una comisión gestora, es decir, que a partir del próximo lunes esa comisión gestora, bueno, pues previa reunión de la Comisión Delegada y de la Junta Directiva ha quedado formada por siete miembros, siendo presidente en funciones Eugenio Castro, acordado por unanimidad. Se ha formado ajena también una Junta Electoral que será la encargada de controlar el proceso electoral y hay que decir que hay que cumplir una serie de requisitos para, como por ejemplo, el presidente que será elegido por los miembros de la actual Asamblea, que podrá ser candidato a presidente cualquier persona española y mayor de edad que no incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad, es decir, que tenga que ser elegible. Y bueno, pues en total 44 bolos, resultado parcial, los remedios vitalitar cero, Torre la Vega 6, 1, hacemos un pequeño alto para la publicidad. Saludos de nuevo desde la bolera de Murlena donde les estamos ofreciendo el partido correspondiente a la segunda jornada de la división de honor al tiro Torre la Vega 6, 16 metros, va a cambiar al pulgar el capitán de los remedios, el capitán de los remedios, Víctor Cajigas, probablemente con un emboque semifácil. Efectivamente, ahí ven el emboque donde le coloca. al tiro Peña Bolística Torre la Vega 7, tiro 16 metros, raya alta al pulgar, el emboque vale 10. Bueno, pues ya lo han venido ustedes por la megafonía de ambientes de esta bolera, 16 metros, raya alta al pulgar, el emboque de valor 10, el bolo de la esquina es el que le puede dar o le puede quitar y atención porque el emboque puede ser decisivo en la consecución de este segundo chico, primera bola abierta de Mario Pinta. ¡Cuatro! Bueno, pues tenemos que decir que el partido que se estaba disputando en la bolera de Renedo, donde Renedo se había adelantado en el marcador por el tanteo de 2-0, habiendo mandado a ganar a 51 en el tercer chico, el chico que consiguió Puerta Roper, el cuarto chico Puerta Roper hizo un registro de 41 con un emboque fácil, cifra a la que no llegó Renedo, por lo tanto 2-2 y en el quinto chico de nuevo Renedo ha conseguido hacer 50 bolos, habiendo subido 21 y totalizando 54 bolos Puerta Roper, por lo tanto el resultado parcial Renedo Jesús Vela 2-3 Puerta Roper 3 remontando el equipo de Mali Año en un gran partido remontando en dos ocasiones a los 51 bolos que les había mandado a ganar Renedo Jesús Vela. Un equipo también el de Renedo que está haciendo un buen partido y se quedó la bola de Luis Ángel Mosquera. Es una bola que se ha cogido ese último bolo y se ha quedado en la caldera lo que obligará seguramente a Gonzalo Busquiza a buscar el emboque. Uy, 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 se le ha escapado la bola totalmente a Gonzalo Busquiza, ha metido un caballo, además pegando a la altura del segundo bolo de fuera y atención porque incluso ahora invocando lo va a tener problemático el equipo de Torrela Vega para poder conseguir el cierre. No ha embocado de tiro 12 y se le abren las posibilidades al equipo local incorporándose ya a la zona de Virla el equipo de Torrela Vega recuerden el resultado parcial los remedios vital y tercero Torrela Vega si es uno parece que no va a ser la mejor tirada de la liga ahora para el equipo de Torrela Vega aunque Gonzalo Busquiza les está recordando a sus compañeros que está el emboque ahí y que todavía pueden ocurrir muchas cosas en caso de no cerrar la peña jurídica los remedios vitalitas vamos a ver ahora Isaac Navarro incorporándose a ese tablón lateral para buscar esa fila de fuera bien puesta con cuatro bolos vaya dos cañones que tiene ahí el equipo de la bolística la peña bolística de Torrela Vega juega sus partidos en la bolera Carmelo Sierra teniendo como bolera auxiliar la bolera Severino Prieto uy 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 se le marcha al último ahora a Gonzalo Busquiza van a quedar muy muy bajos el registro de el equipo que domina en el marcador otra bola que se marcha con uno son 22 y ahora es el momento del equipo de los remedios de no dar una segunda oportunidad a sus adversarios ya que está el emboque ahí y otra bola que se marcha con el primero solo desastre total en esta primera tirada Peña Bolística Torrela Vega del segundo chico total 23 muy poquitos bolos y tendrá que intentar aprovechar en esta ocasión el equipo de los remedios en esos 16 metros ya lanzando Miguel Guardo primera bola que se cierra es un jugador que lo hace francamente bien desde la zona de tiro quizás su mayor asignatura pendiente es la zona de Birle con las dos bolas prácticamente iguales son bolas que de coger el primero casi con toda seguridad conseguirían invocar porque son bolas de poder coger también el bolo de la esquina por el lado favorable pero han estado a punto de marcharse el blanco a las dos y ahora le pega encima del primero Federico Díaz a ver ahora también cerrada cuatro es un chico importante este segundo a ver ahora al dos ahora sí ahora sí invocó Pablo Ramírez se lo decíamos que el bolo de la esquina era el que podía dar o podía quitar el emboque consigue invocar Pablo Ramírez de ahí que ahora pues a cubrir un poco porque pueden ya tener el cierre en la mano ahora ahora pegando encima del primero son 21 bueno pues planea sobre la bolera de Murrera el empate a uno muy bien total 24 desde el tiro a dos por volar los tiene el equipo de los remedios puede venir el empate a uno y debe de venir viendo lo favorable que están las cosas en esta ocasión propiciadas principalmente por ese emboque que conseguía Pablo Ramírez ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Bueno, pues de momento que las está colocando todas el chaval del de la zona de Virle. Bueno, pues aprovechamos también para... Aprovechamos también para seguir comentándoles cómo está ese plazo que se va a producir en la Federación Española de Bolos. Decíamos que pueden presentarse a candidato de presidente cualquier persona española de mayor de edad. Los candidatos tienen que ser presentados como mínimo por el 15% de los miembros de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General podrá presentar a más de un candidato. Pasado mañana lunes es la apertura del proceso electoral. El día 14, a partir de las 12 de mediodía, finaliza el plazo de presentación de candidatos, siendo el día 16 la finalización del plazo para reclamaciones, reuniéndose la Junta Electoral el día 28 para proclamar definitivamente los candidatos a la presidencia de la Federación Española de Bolos. El día 13 de mayo, a las 4 y media de la tarde, será la proclamación de presidente electo y habrá un plazo de apertura para presentación de recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte, finalizando el mismo día 16 y proclamándose definitivamente al presidente de la Federación Española de Bolos el día 24 de mayo. Bueno, pues 37 bolos son los que lleva el equipo Los Remedios. Ahora que buscará la fila del Castro Miguel Guardo, puede obtener el cierre con esta bola. Bueno, pues tienen todavía que virlar la última, que ajustadito lo han tenido, y eso que conseguían embocar, un bolo le separa a Federico para ser el que consiga el primer chico. Ahí están, 41, consigue el primer chico de la historia en esta bolera el equipo de Los Remedios Vitalitas en división 1-1. Hacemos un pequeño alto para la publicidad. Resultado parcial, Peña Bolística Los Remedios. Bueno, pues continuamos en esta bolera. Tiro el equipo de Los Remedios y que vuelve a la misma distancia, donde han conseguido este príncipe, 16 metros, raya alta a la mano, como lo hicieron en el primer chico los jugadores de la bolística de Torre la Vega, raya alta a la mano en boque de valor 10. Bueno, pues seguimos comentando esas elecciones a presidente de la Federación Española de Bolos, donde hay ya una candidatura, o se está formando, pero al menos va a haber un candidato a la presidencia de la Federación Española de Bolos, que es un bolístico de la modalidad de Bolo Palma, quien ha representado en varias ocasiones a la Federación Madrileña de Bolos, un jugador nacido en Madrid, pero que a punto estuvo de nacer en Cantabria, sus padres son de aquí, concretamente de Puente Lanza y de Poblaciones, y el día antes de nacer, antes de un 27 de agosto, bueno, pues Óscar Gómez, su madre, se encontraba en Cantabria, por lo tanto, bueno, por muy poquito le faltó para que hubiese nacido aquí. Bueno, pues este joven, que ha pertenecido a la Federación Española de Bolos durante un pequeño tiempo como tesorero, que cuando vio las cosas se marchó, es el que, bueno, pues prácticamente ha destapado todo lo que ha acontecido en los últimos años de la Federación Española de Bolos, esas cuentas que han sido las que han llevado, bueno, pues prácticamente a la tumba, embolísticamente hablando, a José Luis Boto y a todo su equipo, y, bueno, pues ayudado y secundado por Agustín García Tinín, quien fuera jugador de élite, jugador madrileño además, que participó en muchas ocasiones con el equipo de Cantabria, bueno, pues lleva el aval de Agustín García, y Óscar Gómez se convertirá en candidato a las elecciones de la Federación Española de Bolos. En nuestra opinión y nuestro, bueno, pues además, lo que yo creo que necesita los bolos en Cantabria es una persona como Óscar Gómez, en caso de salir elegido Óscar Gómez, siempre y cuando, como está previsto, haga una limpieza general, seguramente que al día siguiente la Federación Cantabria de Bolos estaría integrada totalmente, como lo estuvo durante prácticamente toda la historia de los bolos, y, bueno, pues incluso ya pudiera ser este año Campeonato de España, como siempre, y, bueno, pues nos atreveríamos a decir que incluso el concurso de San Isidro, que se celebra el mes de mayo en Madrid, se podría catalogar como concurso puntuable, y que pudieran asistir todos los jugadores que lo desearan, como siempre fue, salvo el Lasu de estos últimos años. Bueno, por mientras vamos a seguir prestando atención, ya les anunciamos que el próximo martes nuestro programa Tertulia de los Bolos, desde el restaurante Arrocería La Solita, en Suances, lo que era el restaurante El Sidney, desde allí vamos a celebrar el programa y les informaremos de todo lo que vaya aconteciendo en esta Federación Española de Bolos. Bueno, 18 bolos son los que ha conseguido subir desde el tiro el equipo de los Remedios, quizás tras la consecución de este primer chico, bueno, pues han sacudido ya los nervios, vamos a ver si pueden ofrecer el juego que llevan dentro, lo que les valió el pasado año para conseguir el ascenso a esta categoría, y ya en la zona de Virle, Federico Díaz. Muy bien, a punto de derribar seis bolos. Recuerden que a esta misma hora se estaba disputando el partido Renedo Jesús Vela, Puerta Roper, que tras adelantarse 2-0 en el marcador, el equipo de Renedo ha remontado Puerta Roper, pero para ello ha tenido que matar dos chicos donde iban a ganar a 51 bolos, uno consiguiendo 52 y en el otro 54. El equipo de Renedo que viene de empatar en la bolera del actual campeón de liga. 23 y 3, 26. En el último chico de Renedo, Roper total 48 con un emboque. Renedo que también sube 20 con un emboque que no ha llegado, se ha quedado en 47, por lo tanto, resultado definitivo. Renedo Jesús Vela 2, Puerta Roper 4, un gran encuentro para remontar el partido del equipo de Puerta Roper y también gran encuentro el que ha ofrecido el equipo local, la peña de Renedo, que hoy ha tenido la mala fortuna de tener enfrente a un conjunto como Puerta Roper. Por lo tanto, ya lo saben, resultado definitivo, Renedo Jesús Vela 2, Puerta Roper 4, el equipo de Puerta Roper que pasa a liderar en este preciso instante la clasificación en solitario, con dos victorias, con dos victorias, cuatro puntos. Ya saben que esta temporada son dos puntos por victoria, como siempre debió ser. ¡Ay, qué fino! Bueno, pues son 40 ya. Va a tener obligación la peña bolística porque todavía quedan dos bolas de Virlar. Tenemos que agradecer al reportero que hemos tenido ahí en esa bolera, Jesús Vela de Renedo, al amigo Fernando Ruiz de Sobarzo, que nos ha ido pasando la información y se lo hemos podido ir comentando a todos ustedes. Penúltima bola del equipo de los remedios, a cargo de Víctor Cajiga, se marcha con el primero. Bueno, pues son importantes los bolos que se pueden dejar escapar tras haber conseguido el cierre. Siempre que se pasa de 40 cada bolo vale como cuatro. Y vamos a ver a Miguel Guardo que probablemente intente defender esta bola por la fila del medio a la mano y se marcha también con el primero. Bueno, pues han virrado las dos últimas bolas a uno por bola. Seña bolística a los remedios. Vitalitas, 42. Total. Van a ganar a 43. Seguramente que ahora lamentándose el equipo local que de haber virrado a dos por bola pues no es ni parecido el mandar a 43 a mandar a 45. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre ya en la zona de tiro. Primera bola de Mario Pinta llevándose los tres de la fila del medio. Y dos o tres bolitos más seguramente que hubiesen visto las cosas de diferente color. La peña bolística de Torre de la Vega sigue. Uy, uy, uy. A punto de meter un caballo con esta segunda bola Mario Pinta. Ahí vemos al colegiado José Manuel Méndez armar bien ese bolo que ha estado a punto de ser derribado y en ese caso hubiese sido una bola nula. Ahora, muy bien, se pasó. Pasó la bola de Isabel Navarro todo lo justo. Atención porque puede ser la bola que le dé el chico al equipo torrelevense. Una bola que tiene que ser apartada por el colegiado porque puede impedir que otra bola pueda pasar a la zona válida. Y es una bola que lo mismo que ha subido cinco bolos en el tiro puede violar otros cinco. Y puede ser la clave de este tercer chico. Bueno, por el momento diez bolos. Seguimos insistiendo esas dos bolas de uno últimas del equipo de los Remedios Vitalitas que les pueden jugar una muy mala pasada porque han desaprovechado una magnífica oportunidad para poder haber mandado mayor número de bolos. entre bolo y un bo que ha pasado ahora la bola de Mosquera. Están dejando las bolas de media bolera para atrás pero tienen una muy buena para arrancar una pegada y ahora se marcha blanca la última bola de Gonzalo Gusquiza una bola que también puede tener su importancia bueno pues tiene que evitar 28 bolos el equipo torrelaveguense para ganar este tercer chico. Recuerden resultado parcial los Remedios Vitalitas uno Torrelavega si es uno 42 de mano del equipo local ganan 43 15 bolos del tiro hay que arrancar con 5 esa primera bola que es más cercana y va a ser el jugador zurdo Mario Pinta ahí están bueno pues una bola que ha hecho ya son las 10 a 3 por bola serían 41 no alcanzarían eso quiere decir que hay una bola de 4 para empatar ahora bien puesta la bola de Gonzalo Gusquiza 24 a 3 por bola está la iguala bueno se llevó la fila está Navarro así están para empatar hay que destacar la buena presencia de aficionados en este partido histórico entre dos peñas que nunca se habían enfrentado la pequeña presencia de Torralavega que inició la liga en el año muy bien muy bien muy bien golpe de 6 incluso meneándose el séptimo ahora a cargo de Mario Pinta y las cosas que les está poniendo muy favorables porque ha virlado 11 bolos este jugador y ahora lo tienen ya mucho más sencillo pero todavía no podrán descuidarse los torralaveganses se marchó con uno 34 a 3 por bola para ganar quedan las bolas bueno pues peor ubicadas las que están en el tablón de fondo vamos a ver ahora Gonzalo Gusquiza bueno vio que se le marchaba descalado al segundo y siempre que esto ocurre y que hay un bolo más pues es como un bolo de regalo bueno pues a 3 por bola para ganar bueno pues a 3 por bola están para ganar y va a estar Isaac Navarro se va afuera con muchísima confianza una bola que merecía más bolos iba bien puesta y ahora pues quizás obligue esto a tirar a Luis Ángel Mosquera a no perder con 2 empates forzaría una nueva tirada y seguramente que va a buscar la fila del medio Luis Ángel Mosquera 2 para empatar 3 para ganar y se fue con 2 por lo tanto hay que irse una segunda tirada en este tercer chico Torralavegasíes 42 42 bolos habían hecho los de los remedios virlando las dos últimas bolas de 1 42 han conseguido también los de Torralavegasíes por lo tanto hay que irse una nueva tirada de este tercer chico resultado parcial empate a 1 y este es un chico el tercero siempre decimos que es un chico clave en el devenir de los partidos porque si vas prendiendo 2-0 y le consigues te metes en el partido si vas ganando 2-0 ya por lo menos aseguras el empate y bueno pues si vas 1-1 también como en este caso te da alas de cara a los próximos chicos de ahí la importancia que tiene este chico que se está disputando en esta golera de Murlera con mucha presencia de aficionados en una tarde soleada y con magnífica temperatura muy bien seguimos insistiendo que es un jugador de tiro de lo mejorcito que hay y lamentablemente no podemos decir lo mismo cuando se incorpora a la zona de Murlera Miguel Guardo es un jugador además que también ha defendido a la peña bolística de Torrelavega jugador que ha estado en Autilus una temporada en la Torrelavega otro en Velo 5 en la Carmecita 3 y comenzó en la escuela de Bolos Toño Gómez Uy, 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 muy abierta bueno, se marchó con el primero la bola de Pablo Ramírez hay que tener cuidado porque son bolas que vienen que vienen con altura vienen más bien sobrecortas y si cogen madera de lleno pueden quedarse en la caldera bien, esta ya venía más adelantada está dejando buen virle el equipo de Los Remedios vamos a ver si consigue subir 4 o 5 golos Víctor Cajigas que será seguramente el objetivo que tiene este jugador una bola que venía cerrada total 14 desde el tiro de tiro 14 incorporándose unos jugadores hasta la zona de tiro y los locales hasta la zona de Virre Popular Televisión llevándole las incidencias de este partido correspondiente a la segunda jornada de liga recuerden que mañana domingo a partir de las 10 y media de la noche podrán ver el partido de la jornada que enfrentan las peñas jurídicas Casa San Pedro de Torres y Hermanos Borbolla Villa de Enoja un partido en el que bueno pues esperamos también masiva afluencia de aficionados a las 12 de la mañana en la bolera Agustín San Pedro de Torres Popular Televisión con nuestro deporte vernáculo saben que bueno pues en exclusiva pueden ver los partidos de liga esta temporada 2014 y también la temporada 2015 ha sido fuerte la apuesta de nuestro medio de comunicación para poder llegar a los máximos hogares posibles son 21 son 21 14 y 4 18 y 3 21 muy bien ahora la verdad es que nos está gustando el juego del Virle principalmente de Pablo Ramírez que las está poniendo todas ahí en su sitio lo están enmendando ahora desde esa zona hay que intentar bueno pues llegar a esa a esa zona de 40 bolos para poder obligar bueno se la echó fuera el tercer bolo que ha salido de la estaca íntegro por lo tanto es derribado por el colegiado José Manuel Méndez como manda la reglamentación muy bien muy bien otra bola de 6 y creo recordar que la tercera que vemos en este partido ahora que la ha colocado en su sitio Miguel Guardo mucho más complicación tiene esta bola de Víctor Cajigas que con 2 cumpliría son 36 quedan 2 bolas una al medio otra desde la esquina de fuera y bueno pues al menos los 40 bolos de nuevo que puede ser el registro de los locales uff al último en diferencia de la bola de 6 anterior a esta bola que no es que se la ha marchado con el primero sino que se ha ido con el último bolo bueno pues total 40 mandan a ganar a 41 ganan 41 público que sigue llegando a esta bolera de Murlera con muy buena entrada este equipo recién ha ascendido a la división de honor un equipo que hace bien las cosas que tiene una gran masa social que respalda al equipo que preside José Manuel Díaz y ahora la primera bola de Mario Pinta dejándola en un buen sitio como pueden ver ustedes la bolera está extraordinariamente bien fin de semana este donde también se incorporan las ligas que quedaban pendientes como la categoría féminas y la segunda categoría por lo tanto son muchísimos los partidos programados para este fin de semana la primera categoría también en la jornada de mañana decir que bueno pues se disputa solamente el J. Cuesta Laredo mientras que en la jornada de hoy Marco Ormaza San Jorge Manuel Mora Calixto García San José Rocacero Comillas La Concha San Martín La Carmencita Ventanas a San Pámanes y hermanos de la Torre Ruiz Gajano frente a Casar de Perido bueno pues se están haciéndolo francamente bien desde el tiro el equipo de la Peña Bolística de Torre La Vega ahora no hace falta arriesgar porque bueno pues buen número de bolos dejando buen virle y sería conveniente el poder virlar las ocho bolas van trece ganan cuarenta y uno le dice su compañero lo avisa Mosquera que empuje un poco empujó lo adelanto más son catorce gracias 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 Bueno, pues ahora Esa última bola que ha tropezado En la barrera que habían dejado ya los jugadores Con antelación Son 17 desde el tiro a 3 por bola Están para ganar Y bueno, pues viendo la ubicación que tiene El equipo torlabense Creemos que no se le va a escapar El conseguir este tercer chico en disputa Tenemos otro resultado parcial El líder de la primera categoría Uno de los líderes que ganaba la pasada semana 0-6 Bueno, pues en la barrera Ramón Collado De Sierra Pando El resultado parcial era de San José Roca 0-0 Comillas 2 Repetimos, resultado ya Definitivo René de Jesús Velados Puerta Roper 4 Un gran partido Del equipo local Y lógicamente Pues mejor del equipo que ha vencido Tenido que matar en dos ocasiones El 50 bolos Que había hecho el equipo de René de Tras haber conseguido los dos primeros parciales El equipo del municipio de Pielagos Hay que anunciar también que, bueno, pues... Ha quedado suspendido el partido de la primera jornada de Liga Femenina Odeanero-San Lorenzo Por el fallecimiento Del abuelo de una jugadora de Parballón Por lo tanto No podrá quedar completada la primera jornada De esa Liga de Categorías Femeninas Y cada vez más sencillo lo tiene el equipo que está en la zona de Birle Para poder conseguir Levantar el vuelo Y adelantarse en el marcador Muy bien Son 37 Están a dos por bola Ahora el objetivo principal es la fila del medio No hay por qué arriesgar A no ser que meta tres bolos ahora por el medio Gonzalo Busquiza Y puedan meter la última bola fuera Ahí está El bolo de puntuación doble 39 Y San Navarro Que también tendrá que buscar ese bolo de puntuación doble A por él va Y San Navarro El bolo que vale Dos Ahí está Total 41 Resultado parcial Los Remedios Vitalitas 1 Torre la Vega Sigue 2 Hacemos un pequeño alto para la publicidad Resultado parcial Peña Bolística Los Remedios Vitalitas 1 Peña Bolística Torre la Vega Bueno pues Justo justo Lo consiguió la Bolística Y quizás esas bolas de uno De última hora del equipo de los Remedios Han sido Bueno pues Quien han facilitado las cosas Para la consecución del chico De la Peña Bolística De Cana De la Peña Bolística De Torre la Vega El tiro Los visitantes 16 metros Raya el talpulgar Casi con toda seguridad Que va a volver a colocar el emboque Más o menos El número de la rifa Donde lo hacía en el segundo chico Gabriel Cajigas Y de momento partido Que se está jugando De una distancia cómoda Tres chicos De 16 Uno de 15 Al tiro Peña Bolística Torre la Vega Sigue Tiro 16 metros Raya alta Al pulgar El emboque vale 10 Bueno pues De nuevo abre Mario Pinta Lo está haciendo francamente bien Este jugador Nacido en el año 1992 Está disputando La tercera temporada Con la Peña Bolística De Torre la Vega Un equipo de la Peña Bolística Que inició la Liga En el año 1958 Que junto a la Peña De la Carmencita Son los únicos dos equipos Que comenzaron su andadura En aquella primera temporada Que ha participado en Liga 56 ocasiones Siendo 45 de ellas En la máxima categoría Que cuenta con 7 títulos de Liga Y 3 copas Y que el pasado año Fue el equipo Que quedó campeón De la copa Presidente Del gobierno de Cantabria Segundo en la Pebol Y quinto En la Liga Regular Con una magnífica temporada Y a nivel individual Su jugador Gonzalo Busquiza Su campeón En ese Campeonato Que se celebraba Dentro de la semana Bolística El campeonato más importante En ese Polideportivo De Treceño Parece ser que esta Temporada 2014 La semana Bolística Se puede disfrutar En el Palacio En el Polideportivo De Revilla de Camargo Ya que el Ayuntamiento De Camargo Está poniendo mucho empeño En que así sea No sería la primera vez Que se celebra Una Una semana grande En el pabellón De Revilla de Camargo Se instalaría Lógicamente La bolera portátil Del Instituto Municipal De Emboque Enboque de Luis Ángel Mosquera Cogió el bolo De la esquina Luis Ángel Mosquera Ya ha conseguido Envocar Atención Seguramente Que va a buscar También la línea Del primero Gonzalo Busquiza De momento Al dos Son veintiuno A ver ahora A ver ahora Envocó Envocó Gonzalo Busquiza Porque la raya baja Hasta la línea Del medio Hubiese invocado También en su sitio La bola De Gonzalo Busquiza Peña Bolística Torladega 7, 33 Y atención Porque viene tirada Grande ahora Para el equipo Que va dominando En el marcador Gran emboque El conseguido Por Gonzalo Busquiza Pegando la estaca Y hubiese invocado También en su sitio Muy bien La bola de Mosquera Con cuatro bolos Son treinta y siete Van a obligar Fuertemente ya A buscar el emboque Desde la primera bola A sus adversarios Que tendrá que conseguir Mínimo dos emboques Para poder tener opciones A poder empatar En el partido Ahora golpe de fortuna De Mario Pinta Derribando cuatro Por dentro Es una bola Que iba más para uno Que para cuatro Pero Lo que cuentan Son los que caen Y cuatro son los que ha derribado Mario Pinta Ahora mucho mejor Puesta la bola De San Navarro Con cinco bolos Se está yendo arriba El equipo de Torrabea Que está jugando Con mucha veteranía Conjunto lógicamente Mayor Experimentado Que sus adversarios De momento Haciendo bien Los deberes Ahora que se la echó Fuera Iban demasiado en línea Con el primero Esta bola de Mario Pinta Y el segundo Bolo se la ha echado Fuera Muy bien Muy bien Otra bola de seis Vaya un virle Que está haciendo También en esta ocasión El equipo de Torrabea Que puede Puede obligar A tres emboques Como mínimo A sus rivales Están rematando Magníficamente La jugada Ahora que se deja El primero Tras Gonzalo Busquiza Son cincuenta y seis Bueno pues le encantó Le encantó Ese bolo Luis Ángel Mosquera La verdad es que es el jugador El que primero El que primero ve El marchamo de la bola Y en cuanto la soltó Se marchó Con el primero Solo Y ahora Llevándose tres Gonzalo Busquiza Total sesenta bolos Peña bolística Torralavega Siet Sesenta Ganan sesenta y uno Bueno pues van a ganar Sesenta y uno Consiguieron hacer Cuarenta manos Dos emboques Sesenta bolos La bolística Tiene que buscar el emboque Desde la primera bola El equipo de los remedios Hay que jugar en línea Con el primero Se les pueden complicar Las cosas Si no consiguen Este cuarto chico En disputa Y de esa forma Pues amarraría Mínimo el empate El equipo de Torralavega Que unido al empate Que también consiguieron En la jornada inicial Les haría Presentarse invicto Ha llegado Todo ¿No? Hola Bueno Es una bola Que se ha cruzado el bolo Encima de la misma raya Es una bola muy dudosa El colegiado La devuelve Hasta la zona de tiro La verdad es que el bolo Estaba ya prácticamente Encima de la raya Bueno pues ahora no vale jugar abierto Ahora no vale subir bolas De cuatro y cuatro Hay que jugar en línea Con el primero Hay que cerrar las bolas Aunque se marchen blancas Porque el emboque Es el que va a jugar Un papel importante Y nos atrevemos a decir Que dos emboques Pueden ser insuficientes Ahora escuadra Lado contrario La bola de Federico Díaz Mala fortuna De este jugador Que nos hace pensar Que incluso Tres emboques Pueden ser insuficientes El equipo de Torralavega Que tiene al alcance De la mano La posibilidad De adelantarse En el marcador Con uno a tres Y otra Y otra bola Que se quedó Bueno pues la verdad Es que ahora ya Igual les da Porque El cuarto chico Tiene virsor de marcharse Para Torralavega Recuerden hasta el momento Partido ya finalizado René Do Jesús Vela Dos Puerta Roper Cuatro Aquí de momento Ya podemos subir Al marcador Los remedios Vitalitas Uno Torralavega Si es tres El equipo de Torralavega Segunda jornada Invicto de momento Y seguramente Intentando Buscar la victoria Bienvenido Por favor ¿Qué es el equipo de Torralavega? Bueno, por total siete bolos de retiro. No tiene ya ninguna trascendencia el virle de la Peña Política de los Remedios. Bueno, pues la verdad es que da gusto ver las gradas de esta borrera de Murlera, pobladas de aficionados, presenciando este partido histórico, primer encuentro en la máxima categoría que se celebra del equipo de los Remedios, y enfrentándose a la decana Peña Política de Torrela Vega, dos equipos que no habían tenido ocasión de enfrentarse en ninguna ocasión, como nos decía el pasado día José Manuel Díaz, presidente de la Peña Política de los Remedios Vitalitas. Un equipo de los Remedios. Primera temporada fue en el año 1982 y ha participado 32 ocasiones en la liga, siendo esta la primera vez que participa en la máxima categoría. El pasado año quedaron campeones, por lo tanto, ascendieron por derecho propio a esta liga pebola, a esta división de honor, que están viendo ustedes, cómo no, en Popular Televisión, que mañana domingo, a partir de las diez y media de la noche, les ofreceremos otro encuentro de esta segunda jornada, el a priori interesantísimo partido que van a enfrentar a las doce de la mañana la burlera Agustín, San Pedro de Torres, a Casa San Pedro y hermano Borbolla, Villa de Enoja. Bueno, pues con el 1-3 en el marcador ponemos un pequeño alto de publicidad y volvemos rápidamente. Continuamos en esta burlera, cambia de estrategia el equipo de medios, viendo que no están saliendo las cosas, a los 15, 16 metros, a los 18, creo que con buen criterio había que intentar cambiar algo, que salga o no salga esa parte, y ahora González Giza yo creo que también con buen criterio está viendo que están ganando el partido. Tiro, peña, bolística, los remedios, Vistálitas. Tiro, 18 metros, raya alta, a la mano, que vale 10. Baja el emboque hasta su sitio, hasta la línea AF de los bolos, y ya no le pone ahí arriba en esa diagonal con el segundo de los bolos, para, por si acaso, confían en las posibilidades del equipo Torralaveguense y coloca el emboque más difícil. La raya alta continúa siendo, bueno, pues un poquito más que la de concurso, y el equipo los remedios a intentar conseguir los dos últimos chicos en disputa para iniciar, bueno, pues su andadura en puntuación en esta Liga División de Honor. Recuerden que viene de perder el pasado domingo en la bolera de Oruña de Pielagos, frente al equipo Ruiz Barroso por el tanteo de 4-1, y que de momento a lo máximo que pueden aspirar este encuentro es a conseguir el empate. Gracias. Gracias. Muy bien. Aunque por dentro, pero son cuatro bolitos, cinco y cuatro, nueve. Quieren seguir en el partido el equipo de los remedios, luchando por conseguir el primer punto en esta Liga. Para ello ya no pueden descuidarse lo más mínimo. Hay que decir que el pasado día, en la bolsa de Oruña, el equipo de Torralaveguense iba perdiendo 1-3, y consiguió empatar, y probablemente en el pensamiento de los jugadores de los remedios pueda ser el mismo, y decir, si lo hizo la bolística el pasado día, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en esta jornada? Bueno, pues a por ello va el equipo de los remedios, a buscar el empate, que es a lo máximo que pueden aspirar. En este partido, la bola de Pablo Ramírez, que se le va muy, muy ancha. Bueno, pues son 15 bolos. Hay cuatro bolas a media bolera. Dos que tienen ahí su riesgo, porque, bueno, pues tienen mucho ángulo para poder meterlas por fuera al pulgar. Ahora buscando el 2, con la primera lo consigue Víctor Cajigas, 17. Y 2, 19. De tiro, 19. Bueno, pues la verdad es que ahora o nunca, habiendo subido 19 bolos, y las bolas que tienen colocadas en la zona de Virle, hay que ir a por 42, 43 bolos como mínimo, para poder tener posibilidades, y para poder obligar al equipo que domina el marcador. Primera bola de Federico Díaz, amplia zancada la de este chaval. Uy, qué mal ha pegado, le ha pegado muy arriba. La verdad es que no la ha pegado un buen sitio, y por eso se ha marchado con dos bolos. Bueno, las bolas de 3 que son muy buenas en esta ocasión. 21, 3, 24. Bueno, cumplió también la bola de Pablo, 27. Emoción por todo lo alto, cara de sufrimiento entre los seguidores del equipo de No Remedios. Son 29. Necesitan el golpe de 4 rápidamente. A la parte de Víctor Cajigas, la bola que, bueno, por más complicación tiene de ser de fuera, y opta por meter esta siguiente bola buscando la fila de fuera. Bueno, la metió. Incluso merecía más bolos esta bola de Víctor Cajigas. Se ha colado por ahí ese bolo que podía haber tropezado en algún otro. Bueno, la dejó corta, la dejó corta ahora Miguel Guardo, la dejó, se le cayó. Y va bien de dirección, ha llevado a los tres de la fila, son 35. 35, 2, 37. Nunca he sido yo partidario de esos cruces cuando la bola ya está abierta, porque yo creo que lo único que hace es descentrarse al jugador. Y aunque hay jugadores que pueden tener más confianza. Bueno, pues ahora la bola de Víctor Cajigas, la que había apartado anteriormente. Le quedan tres bolos para cerrar. Bola importantísima. Y los metió. Derribó los tres bolos Víctor Cajigas. Consiguió lo justito. El cierre. Total 40. Ganan 41. Bueno, pues al menos hicieron los deberes. El equipo local consiguiendo el cierre de primeras. Son 18 metros, ya no son 16. Y ahora, lógicamente, también se puede acusar, bueno, pues las bolas que se lanzan desde esta distancia. Es bola de menor peso y también de menor volumen. Y bueno, pues 40 bolos es hacerlo francamente bien. En esta primera tirada a cargo del equipo de los Remedios Vitalitas, que obliga al equipo de la Peña Molística de Torralavega, así es, a conseguir un bolo más si quiere conseguir este cuarto chico. Y con ello aseguraría la victoria sin necesidad de disputarse el sexto chico. En caso de conseguir este chico, el equipo de Torralavega finalizaría el encuentro. En caso de conseguirle los locales, habría que irse a un sexto chico. Muy bien. Muy bien la bola de San Navarro. Muy bien. Bueno, por el momento han cumplido los dos primeros jugadores, subiendo nueve bolos. Vamos a ver ahora Luis Ángel Mosquera, jugador que en principio no era un jugador que contaba en los planes de comenzar a jugar la liga, que lo está haciendo por esa lesión que padece José Manuel Aviz. Y bueno, pues al menos hace lo que puede. Y la veteranía es un grado en este nuestro deporte de los bolos. Y de momento cumpliendo como el resto de sus compañeros. La bola arriba. Se cerró, se marcha Blanca hasta el tablón. Hay que tener en cuenta que cuando un equipo va ganando 3-1, o en este caso 1-3, como es el equipo de Torralavega, conseguir el empate es como perder un punto, mientras que para el que va ganando, pues es un alivio importantísimo. Ahora la última bola de Gonzalo Busquiza, arriesgando, pasando todo lo justo. Tiro, 16. Dejándola además en una magnífica disposición para poder ser virlada. 16 del tiro, a 3 por bola. Para empatar, puede resultar clave esta última bola lanzada por Gonzalo Busquiza. Ha subido 3, puede virlar perfectamente 4 o 5, y puede encarrilar la tirada al equipo de Torralavega. Va a ser Luis Ángel Mosquera quien inicie la ronda desde el virla. Bueno, pues le pega abajo al quinto bolo, que es contabilizado porque había salido de la estaca. 16 y 5, 21. Observen ustedes la importancia que va a tener esta bola de Gonzalo Busquiza, la última bola que lanzaba desde el tiro. 21 y 3, 24. A 3 por bola que sobraría, 1. 24 y 3, 27. Eran 16 los bolos que habían subido desde el tiro la Peña Política de Torralavega. 5 con la primera, 3 con la segunda, 3 con la tercera. Son 27. Importante también esta bola que va a meter ahora Mario Pinta. Golpe de 4 sería decisivo. La colocó bien con 3. Son 30 bolos. Quedan 4 bolas de virle. Recuerden que ganan 41. El resultado parcial es de 1 o 3 favorable al equipo. Torralaveguense y San Navarro, que es un auténtico cañón. Con esas bolas a la mano, se le marcha el segundo. Son 32 y están a 3 por bola para ganar. Emoción por todo lo alto en este partido que Popular Televisión les está ofreciendo en la noche del sábado. Recuerden que mañana domingo, 10 y media de la noche, casa San Pedro de Torres, hermano por boya de enoja. Y ahora el Gonzalo Gusquita, quien va a buscar el primero. Se marcha con él solo. Atención porque están ahora 4 por bola para ganar. Lo ha estropeado el equipo de Torralavega después de haber comenzado francamente bien desde el virle. Y probablemente que nos podamos ir a un sexto chico con posibilidades todavía del empate para el equipo local, que lo tenía ya muy, muy difícil. Pero que parece que le ha perdonado el equipo de la bolística. Son 35. Le quedan 5 bolos a Gonzalo Gusquita para forzar una nueva tirada. Para hacer 40 bolos, tiene que buscar la fila de fuera Gonzalo Gusquita. Se marchó al segundo. Total 37. Resultado parcial, los remedios vitalitas 2. Torralavega sigue 3. Nos vamos al último chico. Antes, unos consejos publicitarios. Bueno, pues aquí continuamos en esta bolera de Muglera, cuando parecía que podía ser el punto definitivo del equipo de la Vega. Perdonado, de la sabiduría. Y hay que irse a un sexto. Al tiro, Torralavega sigue 10 cilmeros. Vamos a ver la rata con la que puede sorprender. Vika Gigas parece que es el seno de la rata máxima. Puede cambiar la mano. Efectivamente, viene la historia de la rata Gonzalo Gusquita, que se deja hasta la línea F de los hasta la línea del medio. Va a colocar el emboque por una posición semifácil a la mano. Emboque de valor 10, porque no puede tener otra puntuación. Donde está colocando el emboque Víctor Cajigas. Y nos vamos al sexto, chico. Al tiro, Peña Bolística Torralavega sigue. Tiro 16 metros. Raya alta a la mano. El emboque vale 10. Cuando hay que decir que de los cinco chicos anteriores se ha cerrado en cuatro. Llevamos una hora y 18 minutos de partido. Y aquí todavía están las espadas en alto. Lo que sí sabemos es que el equipo de Torralavega al menos va a conseguir el punto positivo que dejaba escapar la primera jornada como mínimo. Tras haberse adelantado con 1-3 en el marcador. Y en este momento son 2-3 el equipo de los remedios que quiere iniciar su puntuación en este casillero de la nueva andadura bolística de esta cuadrilla. También le recordamos que el próximo martes, a partir de las 10 de la noche, nuestro programa Tertulia de los Bolos, en esta ocasión desde el restaurante Arrocería La Solita, lo que era el restaurante Sidney en Suances, desde donde la jornada de ayer... Ahora embocó, embocó Isaz Navarro con esta primera bola. Además sin necesidad de haber cogido el bolo de la esquina. Atención porque este emboque puede marcar también las pautas a seguir por el equipo de los remedios. Y otro chico que se va a conseguir el cierre y que va a obligar a la piña de los remedios a jugar en línea con el primero desde la primera bola. Son 21. Decíamos que en ese programa del próximo martes vamos a analizar lo que ha dado de sí esta segunda jornada, así como lo que nos puede deparar ahora la tercera jornada, en la que ya les adelantamos que de nuevo vamos a tener dos retransmisiones bolísticas. Serán el viernes, día 11, a partir de las 10 y media de la noche. Interesantísimo partido entre Peña Castillo, Neva, Armaiva, Hermanos Borbolla, Villa de Enoja. Y al día siguiente, sábado, desde la borrera de Maliaño, Puerta Roper, Casa San Pedro. Dos extraordinarios partidos entre equipos de la zona alta de la clasificación. Esperamos que todos ustedes disfruten con estas retransmisiones de Popular Televisión. Total 28, total 28, total 28 bolos, lo han hecho francamente bien desde el tiro, 18 bolos a bolos, más ese enboque que conseguía Isaac Navarro. Recordamos esta segunda jornada, partidos disputados en la jornada de hoy. René Do Jesús Vela dos Puertas Roper 4, Velo Pontejo Nereo Hermanos, que lo verán ustedes al final de nuestra retransmisión, ese resultado. Mañana domingo, a partir de las 12 de la mañana, Casa San Pedro, Hermanos Borbolla, Sobarzo, Larrasilla, a las 4 de la tarde, Río Tuerto, Ruiz Barroso, a las 5 de la tarde en la acabada, y también a esa misma hora, Río Montagalmar, frente a Peña Castillo, Neva, Armaiva. Bueno, pues son 34 los bolos que lleva el equipo torralaveguense. Un partido interesante el que les estamos ofreciendo, con mucha asistencia de público. Y la verdad es que, bueno, pues, acompañando la climatología, como esperamos mañana, la bolera de Torres, que presenten llenos a la bandera, porque es un partido donde los dos equipos necesitan los puntos. El equipo de hermano Borbolla, para no verse descolgado de su máximo rival, Puerta Roper, y el equipo de Casa San Pedro, que ha tenido un calendario muy complicado en esta principio de temporada, pues necesita ir puntuando para no quedarse descolgado, porque es un equipo de los llamados a estar arriba al final de esta temporada 2014. Recuerden que comenzó su andadura en esta liga el pasado día, en la bolera Mateo Orihuela, frente a Peña Castillo. Recibe en la segunda jornada hermano Borbolla, y la tercera jornada visitará la bolera de Puerta Roper. Los tres rivales más complicados y más difíciles, les ha tocado en este inicio de liga para los jugadores del equipo de Torres. De ahí la importancia que tiene esa segunda jornada. Son 47. Y 2'49". Mandan a ganar a 50. Peña bolística Torralavegas, 7'49", ganan 50. Bueno, pues hay que invocar, hay que invocar y cuanto primero mejor, para poder tirar con más tranquilidad. Lo más probable es que estemos ante la última tirada del partido. Gracias. 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 Bueno, pues una bola que puede acompañar, puede acompañar, pero hay que cerrarla. A ver ahora, a ver ahora. Casi, casi la bola de Federico Díaz. Le ha rozado la bola que podía haber sido la bola del empate. Todavía tienen sus opciones el equipo de los remedios. Atención, atención, porque hay que invocar. Ganan 50. Ha estado punto Federico. A ver ahora, a ver ahora. Casi, casi. Bueno, pues por ahí está. La verdad es que no están teniendo fortuna. Lo están haciendo bien. También están tirando bien en busca del emboque. Cada vez quedan menos bolas. Recuerden que es un chico que vale un punto. No, ahora no. Van 16. Bueno, pues seguimos insistiendo que el emboque es necesario. Aunque también se podrían hacer a bolos, pero es mucho más complicado. Y con el emboque, pues prácticamente lo tendrían en la mano. A por él viene Cajiga. Se cerró la bola. Está bien tirada en busca del emboque. Hay que buscar la línea. Hay que buscar la línea. Y la última oportunidad para el equipo de los remedios de poder conseguir, tener opciones a conseguir el empate. De no ser así, el triunfo que se va a ir para Torrela Vega. La última bola de Víctor Cajiga, el 16 metros. Raya, el tal a mano. A por él viene. Se cerró en demasía. Total 17. Se tiró 17. Los dos puntos que van a volar para Torrela Vega. Cuando les anunciábamos que la próxima jornada vamos a tener dos retransmisiones, viernes y sábado, también tenemos que anunciarles que el domingo, día 13 de abril, el duelo, el clásico, el partido entre Hermanos Borbolla y Puerta Roper, que lógicamente también le podrán ver aquí en Popular Televisión el mismo domingo a partir de las 10 y media de la noche. Por lo tanto, bueno, pues miren que tres retransmisiones. Viernes, 10 y media de la noche, Peña Castillo, Aníbar, Maiva, Hermanos Borbolla de Enoja. Sábado, 10 y media de la noche, Puerta Roper, Casa San Pedro. Y el domingo, también a las 10 y media de la noche, Hermanos Borbolla, Villa de Enoja, Puerta Roper. Se puede ir casi casi media liga en esos enfrentamientos y eso que será la cuarta jornada, la del día 13 de abril. Recuerden que antes mañana, 10 y media de la noche, Casa San Pedro, Hermanos Borbolla. Bueno, pues aquí todo el pescado está vendido. El triunfo que se va para Torre la Vega, que consigue la primera victoria de la temporada, se coloca con tres puntos. En la clasificación general, en la zona alta, mientras que el equipo de los Remedios continúa sin puntuar, se queda de momento como uno de los farolillos rojos de esta temporada. Esto no ha hecho otra cosa que comenzar, no tiene que desanimarse el joven equipo de los Remedios, que hoy no ha realizado un mal encuentro, pero quizás el mejor oficio, la mayor veteranía de sus adversarios, ha hecho que hayan podido conseguir el triunfo con justicia. Y el 2-4 se va para Torre la Vega. El equipo de la bolística, que en la próxima jornada recibirá en su bolera al equipo de Río Tuerto. Por lo tanto, bueno, pues también partido interesantísimo que se disputará el próximo sábado en la Carmero Sierra de Torre la Vega. Lógicamente, en todos los sitios no podemos estar. Procuramos dar, bueno, pues la mayoría de los partidos en todas estas jornadas ligueras, y ya lo ven. Nos plantaremos en la cuarta jornada de liga con siete partidos ofrecidos por televisión. Bueno, hay que agradecer también a nuestros colaboradores, a nuestras firmas comerciales, bueno, pues que facilitan la posibilidad, a todos ustedes también con esa gran audiencia que está teniendo Popular Televisión en el mundo de los bolos. Y bueno, pues han quedado a falta del emboque la peña bolística de los Remedios Vitalitas. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo lo que nos ha dado de sí. Este interesante partido de liga, disputado en esta bolera de Murlera, primer partido de la historia en la máxima categoría. Y con el triunfo del equipo de Torre la Vega ponemos el punto final. Les recordamos que mañana domingo, a partir de las 12 de la mañana, se celebra en la bolera de Torres, en la bolera Agustín-San Pedro, el interesantísimo partido entre Casa San Pedro y hermano Borbolla de Noja, que estaremos allí y se lo ofreceremos a partir de las 10 y media de la noche. En el control técnico estuvo una vez más nuestro compañero Faito Martín Gamero. Esperamos que hayan disfrutado con este encuentro. La liga no ha hecho otra cosa que comenzar. Mucha afluencia de aficionados, cosa que nos gusta, la que hemos visto hoy en Murlera. Y esperamos que este joven equipo no se desanime y poco a poco vaya escalando en esta clasificación de la liga de división de honor, cuando se enfrente a esos equipos que son de su liga, que son unos cuantos los que lucharán este año por mantener la categoría. Enhorabuena a los tornavegenses con este gran triunfo. Pasan a los tres puntos y les esperamos mañana a partir de las 10 y media de la noche, de nuevo aquí en Popular Televisión, desde la bolera Agustín-San Pedro de Torres. Partido la máxima, Casa San Pedro, hermano Borbolla, a las 12 de la mañana en la bolera Agustín-San Pedro de Torres. Que tengan ustedes un feliz descanso. Muy buenas tardes desde la bolera de Murlera.